Si estás teniendo insomnio, si estás teniendo contracturas musculares, si estás teniendo demasiado estrés, si estás perdiendo literal la cordura, emocionalmente no estás tan ávido como antes, la solución puede ser lo que sigue. Pues bien, lo que está ocurriendo contigo en este momento de cuarentena se conoce como hipervigilancia. Es un proceso de ansiedad que todos los seres humanos tenemos, pero solamente se presenta cuando existen condiciones donde el mundo, el ambiente sean demasiado agresivos para nosotros, como hoy. Entonces, todos estos patrones que estás teniendo físicos son naturales, no te asustes. Si pueden llegar a ser peor, claro que sí, como todo en la vida, si no se tratan. Lo primero es ser consciente de que lo estás viviendo. Lo segundo y muy importante es esta recomendación que te hago como psicoterapeuta y para incrementar tu salud mental y emocional, haz lo siguiente. Escribe todos los miedos que tengas, todos, absolutamente todos los miedos. Porque uno de los problemas que está habiendo más seguido, porque me llegan mucho a terapia, es que están durmiendo, luego se despiertan, luego se van a dormir, luego se van a despertar. Y esto es un proceso natural del cuerpo. Es para mantenerse vigilando que no venga algo extraño a hacernos daño. Esta es la hipervigilancia, lo que te decía. Para esto, escribe todos tus miedos, todos, no importa qué miedo sea, no importa si es tonto, no me importa, los vas a escribir todos. Una vez que los hayas escrito todos, vas a hacer lo siguiente, vas a empezar a desmenuzar cada uno. A esto me refiero, vas a escribir el primero y vas a decir, ok, este, ¿es cierto o no es cierto? ¿Tengo evidencias de que sea cierto o no tengo evidencias de que sea cierto? Y así, uno por uno. Cuando termines, los que no tengas evidencias de que sean ciertos, los vas a desechar, los vas a dejar en esa escritura. Los que sí tengas evidencias de que sean ciertos, vas a crear un plan de contingencia. ¿A qué me refiero? Un plan de, si esto es real, entonces voy a hacer lo siguiente. Y entonces te vas a preparar, lo vas a dejar escrito. Esto va a ayudar a tu mente a descansar, porque ya está en papel. Y dos, te vas a empezar a relajar mucho más. Es por eso que te sigo recomendando que escribas, que tengas hábitos de sueño, que tengas hábitos de ejercicio, que tengas hábitos de lectura y que tengas hábitos de comunicación con otras personas. Es de verdad muy importante. Necesitas estar platicando con más gente, no peleando con gente, platicando. Para eso, háblale a tus amigos, a tus primos, a tus tías, a tus abuelos, a quien quieras. La idea es, ten mayor comunicación. Yo soy Adrián Salama, esto fue Gestalt Aquí y Ahora. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nada nuevo.